Lo que tenía en su cabecita, que tenía accesos en el cerebro. No tanto en el lado izquierdo, en la parte costadita y en la parte posterior. Básicamente, gracias a Dios, tengo un trabajo que es flexible en el horario. Mi trabajo es mayormente a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, empezamos el día normal, estoy hasta la 1 de la tarde. Todos los días duermo acá. Si se está en mi mundo, es galeta. Muy aparte de ser una responsabilidad, es una alegría. No es algo bonito, es algo que es parte de ti. Básicamente, ya te despojas de otra responsabilidad y te enfocas en él.